Porque este amor no lo entiende nadie, porque este amor no es para cobardes Buen, corto con Olmedo, Olmedo con el centro, buscando a Gardiner, y sale todo Pillarreal a la contra Se equivocan en salida, y ojo, los pueden agarrar más parados, la tiene Suárez, 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 Suárez con Rooney, 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 palo La tiene Rooney, Rooney para el tiro libre, post La tiene Julián, va Julián, tira el centro, buscando a Suárez, post Teo Fernández, la pinchan para Bale, la gana Bidic, pero va a quedar en los pies de Herre, que Abelita hacer eso Y pico Bale, y va Gareth, y va Bale, 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 Bale Flojito el tiro, se anticipa Balini, Pedro, Sarruni, Suárez, Suárez se gira A post, o sea, yo hago un chocolateo y ya está Y sí Chocolateo, justo Estos fueron los cambios Check Arma secreta, antes de que empiece Aguanta pilla real Y recupera a Rooney, y ojo, que lo pueden agarrar mal parado, porque la tiene Julián, Suárez, Suárez, sigue Suárez, Suárez, Julián Balón de Ricardinho, Adán Marco, Julián Pasó Dosky, y este es balón de Suárez, y va Dosky, y va Dosky, Dosky, Dosky Post Y pico Herre, decide jugar con Caballero Caballero con Herre, aguanta el balón Juega con Olmedo, y Olmedo pasó Y va Olmedo, 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 Olmedo Y va con el tiro de esquina, buscando a Desa Y Lee Ricardinho, juegan con Julián, y va Julián, y pasó Julián, 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 Julián Se rebaló La tiene Adán Marco Juegan con Suárez, va Suárez, Ricardinho, le puede pegar, rebota en el defensa No, 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 es tiro libre Cobró la anterior Cobró la anterior Por el gol del partido Va Rooney, Rooney Va Julián, aguanta Julián, y juega con Dosky, Dosky para Suárez, 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 Suárez Juegan con Rooney, Julián Intentando le gana a Félix Castilla, pero gana un tiro libre Tres faltas, ya van a Julián Y va Rooney Doblete de tiros libres, no lo creo Va Rooney, Rooney Doblete de tiros libres Doblete de Rooney Y esto está Dos a cero Ricardinho Ricardinho para Julián Y esto va a terminar Tuvo la última pilla real Y esto termina Dos a cero Para el cuadro de Plomos Con doblete de Rooney Doblete de tiros libres Caballeros de ganar Se podría colocar Cuarto Bueno, también Con un empate Claro Claro Pero es que esto lo obliga a sumar sí o sí Todas las jornadas ¡Vaco el tiro! Buen día Va Xavi Alonso Romagnoli La fiesta para Afonso Afonso, cuidado Afonso con Capitán Esto le puede pegar al arco Y Stremmer Muy bien posicionado Y Afonso juega con Capitán Intentaba pasar y se equivocan Y va Capitán Mano, mano contra Puyol Pasó Afonso Afonso Tarmita el arco Va Afonso, Afonso, Afonso ¡El Divo! La tiene Toro Juega con Romagnoli Manuel Va Manuel Manuel con Romagnoli La tiene el 30 Va Romagnoli ¡Gol! 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 ¡Buen día! ¡Buen día! Beto se apoya con Saturnino Batistuta puede girar y pegarle Decide apoyarse otra vez con Saturnino Pasó Pargli ¡Va Pargli! ¡Pargli! ¡Buen día! Romagnoli Intentaban el 1-2 No sale bien Y ahora va de primera Y qué buena jugada hicieron los tres Y va Beto frente al arco Beto, 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 Beto ¡Buen día otra vez! Muy buena Yo me quisiera poner ahora mismo Ultra defensiva Pero no hay tanta que ser Perfecto Mahamdi Juega con Padial Saturnino Quiñones Lo empató Saturnino Y esto está Uno a uno Juega con Afonso Recupera el cuadro del caballero La tiene Padial Saturnino Saturnino la pincha Y pasó Quiñones por su doblete Y va Quiñones 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 ¡Vale! 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 La puede con Romagnoli Tiran el centro Buscando a Toro Puede ser buena la bajan ahí Puede ser de buen día Decide no pegarle Se apoya con Romagnoli Puede tirar el centro Por un lado Nadie se le muestra La tiene Romagnoli Ahora sí tira el centro Buscando a Toro La despejan Benito le puede pegar algo Benito, Benito, Benito ¡Hola! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡ Horn! 2 a 2 2 a 2 Ok Dime Xavi Alonso Vale Español Aguanta Xavi Alonso Juega con Castolo Castolo Gracias Renato 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 Trisa 2 Se vuelve a poner En ventaja El cuadro de insanos Quiñones Saturnino Va Batistuta Va Batistuta Tira un cuidado Pero ahí está Buendía Hamdi Tiran el centro para Chema La bajan Y cuidado que va Falcao 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 Como Neuer Contra no sé Es como Neuer Pero después Té rico Contra otros equipos Cuidado Mira lo que te hace Buendía Pero mira lo que te hace Buendía Joder Claro Ronaldo No está metiendo tantos goles Y Ronaldinho Fue mucho mejor Este Cuidado Joder 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 Renato Regata Joder 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 Pasó solo Benito Y la pide Castolo Para matarla picar Y va Castolo Castolo contra Quiñones Castolo 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 se mete al área Tiene el centro para Capital La despejan Y esto va a terminar Y esto va a terminar Con la primera victoria De Insanos En 90 minutos Insanos Lo celebran Lo celebran Lo celebran Con todo Rayo contra Wolf La tiene Seven Ronaldo Jill Jill con Lautaro 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 Lander Voy a Seven Buscando a Valledor Y no va a llegar Tranquilamente Para Rami Que sale con la panterita Se equivocan La pinchan para baja Y puede ser Pero y este golazo Que acaba de meter Wolf Pero Andrade Está muy bien Rodaldinho Rami Juega con Lautaro Lautaro gira Lautaro Lautaro Lander Van der Bar Que era medio campista Increíble Van al niño Tiene el centro Para Karim Ahí está Tu Van der Bar Gol Gol Y lo empató Karim Gol Esto está Uno a uno Chao Baja Seven Y picó Valledor Seven Ni caso Seven le quiere pegar Gordo Que esto puede cambiar todo Esto está para todo Uno a uno Estamos tranquilos Partido parejo Y nos vamos Con un Todos al ataque Cámbien se le baja Valledor Creo que eso necesitaba golf Alguien que le baja El balón a Valledor Y que pelee con Andrade La tiene Seven Seven le quiere pegar Aguale Lander Luchaban ahí La va a ganar Seven Y mandó a correr A Dembélé Y va Dembélé Mano a mano con Andrade Dembélé va Dembélé va Dembélé decide aguantar Decide matar la de Ramona Para Valledor No quiere saber nada De la marca Va Lautaro Lautaro Sigue el toro Sigue el toro Lautaro 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 Lander La tiene Mikel Jorge Juegan con Jill Cuidado Y esto puede ser amarilla Por favor Si eso es amarilla A mi me llevan Pero eso Madre mía Amarilla para Maldini Dos minutos fuera A ver Yo pensé primero Que Jill está Imposionada Yo quiero activar El arma secreta Arma secreta De rayo Que es Es Cambio jugador Sale Valledor Entra a Turner Bueno La defensiva de la derecha Ah no Espérate Porque era marcaje estrecho Acuérdate Y Valledor ya no está Uy cuidado Amarilla Me acabo de perder la falta Ojo Espérate A ver Ha sido un patadón de sicario Ha sido un patadón de sicario Mira mira Atentos Ah bueno Ah bueno Rotura Rotura de ligamentos de baja Cuidado Por Dios que no Va baja Para el córner Tira en el centro Buscando a Modric La despeja Y esto es balón de Seven Turner Modric Modric Va Modric Con el tiro A la segunda La vencida La tiene Turner Seven Modric Y la pide Cangwell Y ojo que va Cangwell Man a mano Y va Cangwell 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 Seven 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 Para Gunter Gunter la pincha para baja Y puede ser buena Puede ser buena De baja 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 La tiene Fariña, Fariña, Fariña ¡Ah! ¡Lander! ¡Gunter! Atrás con Modric Buena con Turner y mándola a picar a Canwell Y esta puede ser buena para Wolf Va Canwell, Canwell con Gunter ¡Gunter, Gunter! ¡Baja, Jill! ¡Baja! ¡Qué barbaridad! ¡Oh! 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 Thunder, Gunter, juegan los suplentes Thunder, Gunter Juega con Modric Y cuidado que viene el sexto, va Canwell Modric La tiene Techera, va Techera Tira el Techera Buscando a Ronaldo, buscando a Gordon ¿Puede llegar Gordon? La saca Lander Miquel Jorge este balón de 7 y buscan a Canwell y la pibe baja para el póker va Canwell, Canwell, Canwell Marcel Wu la tiene techera y va Canwell, baja, baja por el póker y va baja, baja con Canwell, Canwell Gordon Ronaldo, caballeros buscan a Gilles, este es buena, Gilles, Gilles no, lo que acaba de hacer Gilles cuidado, y va Canwell Gordon creo que no hay ninguna duda que es el MVP este balón de Turner buscando a Campbell cuidado, Gilles y va Ronaldo, mano a mano y va Ronaldo, 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 Ronaldo Ronaldo, Ronaldo va Modric intenta jugar con techera va a llegar el balón y va techera ya no tiene físico el cuadro de Wolf va Modric que le puede pegar al arco decide jugar con baja buscando el póker baja se la bajan a Prieto Prieto con Ronaldinho Farinha Cook Farinha Cook Ronaldo Ronaldo con Farinha Farinha le quiere pegar intenta jugar con baja esto lo que obligan a Bolívar a no perder el día de hoy es increíble termina el partido y esto es victoria de Wolf Goose contra Rx Sports la gana muy bien va a ser balón de yoga y esto Hibert López va López la pide Zidane va López juega con Chará Chará le quiere pegar de la pena Sánchez avanza Alexis Harrington Alexis juega con David va Villa Villa con Alguer Suari la pinchan para Baratier y mira esa con Baratier que balón de plaza plaza lo salen a buscar y este va a recuperar López y López puede meterse al área López con Giver 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 de la pena de la pena salvando al equipo Baratier Ávila Harrington Baratier juegan con Villa va Villa pasó Sánchez Alexis va Yoga Zidane Chará le puede pegar Chará Chará le pega de la pena Ávila es balón de Hibert Zidane Zidane con el centro Bot mete el pecho la despejan y puede venir la contra si arman bien no recupera Hibert Yoga Yoga con Zidane Zidane buena con Chara que puede girar Chará 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 Va deh Значит Jacob 그다음 yo America tier nicolau baratier y pasó harrington y es buena y baja rindo mano a mano carrington carrington un saludo un saludo celebra baratier porque te vas celebra lo que dure el momento porque ha sido cambiado que pase de baratier alex y david villavilla villavilla y bar off metemos acá y a ver que nos trae la ruleta de la ligue que es dos contra todos en sin balón así buena con villa y ha decidido abrir con nicolau y pasó harrington bajar rindo harrington 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 intentaba pincharlo otra vez la pide echar a la pide gira por el otro lado se la dan a zidane toque entre ellos dos pasos y dan y tú te dan como 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 a ver a ver espérate a ver a ver no no es penal 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 va sidan y dan si dan la tapó de la pena pero taso que va a caer en los pies de jesús miguel mompin yoga sidan y verd va jive que le puede pegar al arco jiver decide pegar al arco se le va desviado a mompin sigue mompin aguanta mompin tiran el centro buscando sidan y gana un córner con matías calle yoga jivert lópez sidan lópez 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 a i i 2 a 1 por el fruit y se activa carta renal to the planet 2 por 3 minutos y dan por canavaro yoga canavaro a canavaro gibert y ver con lópez puede ser buena lópez afuera de primera para alexis intentaba jugar con harrington se equivocan el pase cuidado con la contra anticipa muy bien ávila alex y harrington mestre puede ser buena de mestre palo alex y 2 a 2 y alexis sánchez empata el partido dime portero jugador portero jugador quien va al arco de rex sports harrington no se va a hacer el cambio de portero jugador va mestre intenta jugar con alexis agua es la pierde con matías calle mal partido de agua y harís la filta para lópez lo ves para yo hay este balón de chara así dan y picó y chara y va chara mano a mano chara 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 grande ian por el polo con el gol de ghost que marca el 4-2 ha sido duro el gol para alexis la tiene villa alexis y pico harrington y baja harrington carrington 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 ah y estos empatos 44 esto todavía no termina a los penales 3 a 3 a 3 nos vamos a los penales penales golf contra rx sports para definir quién se lleva a los dos puntos ambos ya fit ya ya puntuaron a uno y ahora por el punto extra ghost o rx sports con esto ya ghost es segundo pase lo que pase va ghost va sida sida va villa por la ventaja para poderos equipo delante cuál es el español va villa va el 9 del equipo villa 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 golazo golazo de rx sports va yarich 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 bien ejecutado esto está uno a uno harrington por la ventaja a harrington harrington ibarov ibarov la tiene hibert a hibert hibert bien pateado alger suari por el empate alger suari ibarov busca lópez a la gran la distancia lópez por el tercero lópez 3 a 1 y mestre si falla se terminó si falla se acabó va mestre mestre con tibarov mestre 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 seguimos y va matías calle va matías calle por la victoria de ghost va matías matías gana ghost por penales y se lleva el punto extra dos puntos para ghost y uno para rx sports beltrán contra bolívar así que vamos a ver beltrán y esto empieza arma comprada y cambio por favor perfecto a quien sacas saco a bull y meto a sanders sanders bueno empezamos esto empezamos fuerte y cuidado que pasó bull en la última y la última que va a tener bull rush univazo lechuga james y barrola toca olívar con univazo mano mano con neymar juegan con lucas mir que tira el centro intentaba la chalaca la tiene sarkis sarkis ya aguanta sarkis le quiere pegar james rodríguez va el colombiano intenta jugar con pereiro pereiro sumado al ataque va pereiro 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 ooooh intenta jugar este balón de Lucas Mir y la pinchan buscando ahí a sanders y va sanders sanders ameritando son y va son va el surcoreano buscan ahí a mi 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 gol esto está 1 a 0 gol de Bing marca el primero Beltrán van a buscar a univazo y otra vez Beltrán con la pelota sanders juega con sarkis y va sarkis solo contra el mundo y sarkis 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 palo busca univazo pereiro se equivoca pereiro y este balón de sanders y otra vez con sarkis segunda posibilidad para sarkis va sarkis 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 y ahora sí eee 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 de Beltrán 2 a 0 aprovechando la ruleta de la liga eh tú si regresas a estándar ¿no? Cuidado la tienes sarkis se va a sarkis con el tiro o otro palo y va a tomar el remate entonces decide pegarle la tiene sond tiran el centro para sarkis no puede serlo este tipo pique pique está solo decide jugar con james otra vez con pique univazo 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 le quiere pegar univazo pasó univazo tiene el centro univazo se le encuentra le pega el pulpo el pulpo el pulpo vengo en el centro buscando a sond cuidado rachet tiran el centro tiran el centro digo tiran el pelotazo bajando a sarkis va a llegar lukasmir la tiene bing va bing avanza bing bing con sarkis bing 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 loco le quiere afuera que es legal bajamos por el córner tiran el centro buscando neymar la despejan donde mcdowell buscan a pique pique le quiere pegar no pero es que para para nadie activar más secreta beltrán que es rotación perfecto activa norma secreta de bolívar primero beltrán a pique por no pique por medio a quien bloqueas perfecto pues de este córner de este córner de esta jugada cuando salga la pelota la tiene lucas mire tiran el centro buscando a sarki y son rushes sajid lucas mire bien buena para son puede tirar el centro y buscan a sarki pero no vale no vale el gol la tiene feijo lucas mire feijo juegan con lucas mire va lucas mire tira el centro de lucas mire este balón de aito feijo abajo pique y cuidado que está fuerte y cuidado pique y es amarilla amarilla para pique fue fuerte fuerte arriba fuerte abajo mejor dicho pique lucas mire a lucas la pide bien y pasó bien bien contra etson silva pasó bim 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 rachet este es balón de sanders que ahorita muy bien a lucas mire y va gonzález gonzález por el quinto gonzález 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 y beltrán sentencia el partido ya no hay nada que hacer rachet se la menda pero con una defensa que deja estos huecos bueno iban todos al ataque era normal era ir todo por el todo bien bien con gonzález a gonzález aguanta gonzález sigue gonzález sigue gonzález 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 es rachet edson silva juega atrás con pique ya nos pasamos del tiempo ahora sí termina goleada de beltrán 5 a 0 contra bolívar porque este amor no lo entiende nadie porque este amor no es para cobardes